¡Rápido, reclamen este nuevo paquete de personaje gratuito que ustedes saben que después se pone a Robux súper chiquito! Hasta se pueden hacer más chiquitos que con el tutorial que hice con el personaje de perro. Nada más se equipan el torso y las piernas de este personaje y los brazos del personaje de perro. Le bajan todo al mínimo, se van a catalogar y le bajan todo al mínimo. ¡Y listo! ¡Ya son súper pequeños! Y es que no solo está de esta forma, sino que también está de esta forma de Neon. Así que no se diga más y a reclamarlo. ¡Chao!